Es poca la cantidad de dinero, pero como es poca también, hay que dar estas disputas porque nosotras necesitamos que nuestras necesidades también estén en esa puja distributiva y tenemos que formar parte de esa puja distributiva. Y por eso decía, si no formamos parte de esa puja distributiva, nadie va a venir a decir ay, toma esto, ay, a vos te hacía falta, ay, no sé qué, porque el status quo en este tema es de larga data. Entonces, por eso digo, está buenísimo que nos formemos, profundicemos, busquemos los puntos de contacto, lo que nos parece bien, etcétera, y tratemos también y entendamos que hay que ir por mucho para conseguir algo siempre y disputemos eso porque hay plata en un montón de lugares que no se usa, que no va a ningún lado, que no sirve o que va en contra de los intereses que estamos defendiendo. Así que ahí hay que seguir jugándosela y sabemos que no es fácil, sabemos que no es regalado, sabemos que lleva mucho esfuerzo, pero bueno, para eso también estamos construyendo y articulando movimientos feministas a lo largo y a lo ancho del país y con tantos grupos también que se van contactando, intercambiando para crecer juntos. ¡Gracias!